Muy buenas a todos, señoras, señores, se hace raro volver aquí después de todo, pero aquí estamos para explicar un poco todo, para explicaros que ha ocurrido o que no ha ocurrido, porque creo que lo mínimo que os debo, al menos yo, es una explicación de qué ha ocurrido para que estemos tanto tiempo sin subir vídeos y qué ha pasado a lo largo de este tiempo, cómo ha transcurrido todo y uno de los aspectos más importantes, y qué va a ocurrir con el canal en el futuro. Yo soy Parra, en el canal de Traxium, y vamos a ir un poco por orden, porque creo que os merecéis esto. Lo primero de todo, tenéis de fondo un vídeo de Japón, en el Hoy 4. Japón es uno de mis países favoritos en este juego, principalmente por su aspecto naval, al igual que Italia. Inglaterra no me gusta tanto, piensa que está muy bien, no me gusta tanto porque su árbol de decisiones es bastante malo. Lo van a cambiar ahora con el siguiente DLC que no se sabe bien cuándo va a salir, probablemente enero, febrero, quién sabe. Ojalá antes, porque va a ser enfocado a un naval, etcétera, y tiene buena pinta. Lo he puesto simplemente de fondo para que no os aburráis escuchando mi voz, y por lo menos tenéis algo con lo que he sentido mucho más a gusto. Lo primero de todo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con el canal? Muy bien, lo primero de todo es que... Voy a sincerarme totalmente en este vídeo, con absolutamente todos y todas vosotros. La verdad es que no voy a decir que no estuviese a gusto, pero lo primero de todo es que siempre he tenido muchos problemas técnicos a la hora de grabar. Partiendo de que antes grababa desde un portátil, que por cuestiones del destino, de la naturaleza que sean, siempre tenía problemas. Para grabar vídeos, para grabar audios, para editarlos, siempre eran problemas. Y estuve así, pues si en mayo ahora voy a hacer tres años, me parece que desde que Trax me dijo que le echase una mano, y si le apetecía seguirle o acompañarle en esta aventura. Pues prácticamente un año y algo, el comienzo fue muy bueno, muy bonito, ¿no? Pero enseguida vinieron las responsabilidades. Me ha aprendido y me ha aportado un montón, ya no a nivel de gente, que la gente de la Paradox Mafia, como se llaman, o todos con los que hemos jugado con MPs. Las he disfrutado absolutamente como un niño, y sobre todo al resto de los otros youtubers de Paradox, desde Arce, o Xavi, o Traxium, por supuesto. La verdad es que ha sido absolutamente un placer el poder compartir, y tampoco voy a nombrar a todos, ¿no? Al resto de personas con el que jugábamos MPs, incluso a Luis, que seguramente va a estar viendo este vídeo. Que, no sé, parece que le haya pagado algo por ver todos los vídeos, ¿no? Y sobre todo muchas gracias a los que estáis ahí detrás, pese a que haya pasado mucho tiempo, y cuando veis el título de este vídeo estaréis diciendo, madre mía, pero, 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 ¿qué demonios? ¿Qué hace un vídeo de Traxium? Sobre todo mío, porque supongo que, que, a lo mejor alguien estará diciendo, bueno, a lo mejor este, no sé, este señor se ha muerto, o qué habrá pasado, porque no sabemos si sigue vivo o qué está ocurriendo. Bueno, pues, como podéis ver, sí, 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 no ha ocurrido nada. Simplemente ha sido universidad, que ha requerido, bueno, han requerido, y sigue requeriendo mucho tiempo. Ha cambiado un poco todo ya. Ha pasado también los problemas técnicos que he comentado previamente, y ha pasado que quizá ha sido desmotivación también por los problemas anteriores, y creo que con el paso del tiempo lo primero es que YouTube es una responsabilidad. Es una responsabilidad en el sentido de que sabes que hay personas detrás que, por alguna extraña razón que desconoces, les gusta lo que haces, y se lo ven. Y lo mínimo que puedes ofrecer es el mejor producto, porque al final esto es una plataforma, esto es un negocio, nosotros no ganábamos nada, salvo entretenimiento para vosotros, por supuesto, y autocomplacencia, pero lo mínimo que podemos hacer era ofrecer el mejor producto posible. Y esto, en mi caso, no ocurrió, por ejemplo. Había pensado incluso en quitar los vídeos, en ocultarlos, porque realmente no me he sentido orgulloso. Me siento orgulloso de absolutamente todo lo que he hecho, pero no puedo decir que en mis vídeos anteriores, por ejemplo, por supuesto, hemos seguido una mecánica, una traza, por supuesto, éramos, sobre todo ellos, principalmente, el resto de youtubers, que todo un contenido muy centrado en Paradox, por supuesto. Al fin y al cabo, la mayoría de los que estáis atrás es lo que más deseáis ver. Y realmente en otros vídeos de otros juegos o de otros tipos, creo que no serían tan vistos. Y ahí está la duda de si realmente deberías variar un poco para llamar más la atención en el sentido de recoger más audiencia, más personas que puedan consumir lo que haces, ¿no? Pero en nuestro caso, que es lo que ha pasado con Arce, Corserpare, con todos, básicamente, todos los que hemos descendido de nuestra actividad una barbaridad, es porque yo creo que cansa mucho. Cansa mucho el hecho de estar pendiente de que salga todo bien, de grabar, de jugar, de pensar en ideas originales, porque si os habéis dado cuenta, nosotros nunca repetíamos, o al menos lo intentábamos, repetir campañas o otro tipo de juegos con el resto de juegos. Esto me refiero, si Xavi subía a Alemania con el J4, pues Arce va a subir Japón, yo voy a subir Polonia, Traction subirá otra cosa, ¿no? Y siempre estábamos intentando daros lo mejor de nosotros. Pero ha llegado un punto en el que estamos cansados de... Lo primero hemos perdido ya la motivación. Tienes que pensar que todas las grandes youtubers viven de esto. Nosotros no, nosotros no ganamos nada, absolutamente nada. Salvo la alegría que os pueda dar a vosotros, ¿no? Que os pueda dar a vosotros. Pero nosotros realmente no ganábamos nada con esto. Entonces, pues, al principio todo va muy bien, pero luego realmente tú piensas, es que esto no es un trabajo para mí. Yo no voy a dedicarme a esto. Y por lo tanto, pues, cada vez vas descendiendo la actividad youtuberil. Pero llega un punto que realmente, como paso con Arce, ¿no? De plantear de... ¿Me merece la pena gastar tanto tiempo de mi vida en algo en el que no tiene futuro alguno? Por un lado, puedes ser egoísta porque hay mucha gente, como he dicho, que está detrás tuyo, que te apoya y etc. Y lo agradezco un montón. Tanto yo como el resto lo agradecemos un montón. Pero realmente cansa mucho el estar siempre ahí pendiente y el ver, por ejemplo... En nuestro caso no nos da igual, como he dicho. Nosotros no íbamos a vivir de esto en ningún momento. Pero cansaba él todo el rato, por ejemplo, que esto es lo que ha ocurrido con el resto. Entre otras cosas, el llegar y subir, todo paradox. Y muy bien, por supuesto. Y a nosotros nos encantan los juegos de estrategia. Lo que más triunfaba eran las MPs. El problema es que, claro, nosotros o estudiamos o trabajamos. Y no tenemos ese tiempo continuamente para poder quedar MPs. Ojalá, porque realmente nos basamos súper bien. Yo en la serie de intrusos en Asia me la he visto tres veces. Me la he visto tres veces porque es brillante. Es realmente brillante. Pero bueno, no me enrollo más. Lo principal de todo es que al final nos cansamos como es normal. Se nos acaban las ideas porque tampoco podemos variar demasiado en lo que ofrecemos. Vosotros, la inmensa mayoría que venís aquí, venís a ver juegos de paradox. Es normal. Pero a nosotros llega un punto que ya no nos divierte. Y que no nos merece la pena dedicarle tantísimo tiempo. Entonces llega el momento en el que dices, es que no me merece la pena, como he dicho previamente. Así que por eso estamos en este punto. Yo ahora tengo un ordenador mucho mejor de torre. Y la verdad es que probablemente me anime a subir, quién sabe, de forma ocasional. Como sabéis, y ya os he dicho que como esto no nos merece la pena, ni mucho menos. Vamos a subir vídeos simplemente por diversión. Ni series, ni nada. Vamos, no creo. No voy a asegurar nada, ni mucho menos. Quizá ahora conforme acabe este vídeo veo que Arce está en el ROM Total War, en el 2. Y le diga, Arce vamos a echar unas partidas, a ver cómo me destrozas. Y probablemente va a ser lo contrario, que lo voy a ganar yo. Pero no, en serio. La jugaremos, la grabaré. Si él quiere grabarla, bien. La repartiremos. Y si no, pues grabaré yo. Y no por nada, ¿eh? Porque realmente, como hemos dicho, no ganamos absolutamente nada. Simplemente para que veáis vosotros el buen rollo que tenemos, la diversión. Porque no vais a aprender casi nada, viéndome a mi ROM, el ROM Total War. No me vais a aprender, bastante poco. Los comentarios que diga, igual, podéis aprender algo. Pero si no, no vais a aprender nada. Porque Arce hasta donde yo soy no es muy bueno. Pero es que yo soy patético. Y bueno, por terminar un poco de enfocar este vídeo, que ya no quiero daros la lata, que ya llevo 11 minutos. Bueno, lo primero es que el Joy ha mejorado bastante con el tiempo. Por supuesto, tengo todos los DLCs, lo que lo hace un juego mucho mejor. Y la verdad es que es buen juego. Está todo demasiado enfocado en la IA. Lo que no me gusta. Ahora que estaba jugando al Joy 3 por culpa de Arce, que me puse a ver sus series. Que os invito a que os paséis a la de UK, la de Gran Bretaña. Está muy, muy, muy bien. Y explica absolutamente todo paso a paso. Y la de Alemania, que es un reto increíble. Pero es que Arce es muy bueno. Es que Arce es muy bueno. Por alguna razón, Arce es muy bueno. Así que os la recomiendo mucho. Y estoy jugando al Joy 3 y es un juegazo. Pero el problema es que todo manual. Que realmente es como debería ser. Bueno, no lo sé. Pero es... Cansa un poco el hacerlo manual. Pero es que la IA en ese juego es atroz. Es lamentable. Y en este juego es todo muy enfocado a la IA. Aún así es un buen juego. Al principio cuando salió era un poco meh. Pero ahora supongo que con los DLCs mejora mucho más. Poco más. El principal de todo es que... Que de todos seguimos hablando. De hecho, estoy intentando... Intento no ser pesado, pero... Perdón por repetirme. Intento organizar una MP con todos estos. O ya veré qué hago. Pero estoy seguro de que jugaremos... No de subir todas las semanas. Pero a lo mejor cuando podamos. Unos cuantos capítulos. Grabaremos a lo mejor una semana sí, una no. Habrá dos que no juguemos. Habrá dos que sí. Entonces no voy a prometer nada. Ni Traxin ni el resto. Que el resto no sé qué haré. Arce la verdad es que es normal. Está mucho mejor ahora. Tiene mucho más tiempo para él. Y como dijo el otro día, no se arrepiente de haberlo dejado ni mucho menos. Pero es que es normal. Un poco más. En este vídeo, como podéis ver, ha ocurrido algo que últimamente el hoist que está... No sé, está un poco descontrolado. Esperando yo, como estoy acostumbrado, a que absolutamente todos los países de etnia china me declaren la guerra. Y no ha ocurrido. Por lo tanto, se vuelve aún más fácil. Llega un momento que es que nada más que he tenido que hacer una invasión naval al principio y podría haberle evitado incluso. De hecho, no estoy ni usando los aviones porque es muy fácil así. Poco más. Quizá me animo y subo... Iba a subir alguna guía, ¿no? Con Italia o con Japón. Pero realmente no creo que sea tan... Suponiendo que podría considerarme algo así medio bueno como para explicaros. Quizá en aspectos navales podría. Pero tampoco sé si realmente es lo que queréis. Quizá suba Mountain Blade como alguna vez. Quizá suba algo aleatorio, Kingdom Come, no lo sé. O quizá no suba nada. Que es muy probable. Algo seguro que subiré con el paso del tiempo. Jugaré con Arce, aunque sea charlas o lo que sea. Por el único fin que veáis el buen rollo que tenemos por dentro. Que creo que os puede aportar mucho. Sobre todo a llevar el día a día. Y que bueno, igual aprendéis algo viéndonos jugar. Al final, de absolutamente todo se aprende, ¿no? Es mi lema de que absolutamente todo puedes aprender. Así que, sin mucha más dilación. Gracias a los que estáis ahí detrás. Por que nos fuimos... No sé si irnos es la palabra. Pero abandonamos todo bastante... Porque no podíamos hacer otra cosa. Pero es cierto que vosotros no tenéis... No tenéis por qué he estado tanto tiempo sin saber de nosotros. Pero que sepáis que estamos aquí. Que seguimos vivos. Que seguimos hablando entre nosotros. No es lo mismo que hace un año o dos años. Pero seguimos en contacto. Poco más. Pues... El gameplay no habrá sido demasiado complejo. Pero... Pero... Quería daros las gracias nuevamente a los que seguís allí. Ahí detrás. No continuaré las series que tengo a medio. Supongo que las cerraré y ya está. O no sé qué haré. Porque realmente no me gusta... Como he dicho antes... Estáis usando vuestro tiempo... Viendo lo que nosotros hacemos. Y lo mínimo que merecéis es algo de calidad. Y... Las series que yo hacía... No las considero calidad. Ni muchísimo menos. Así que... No creo que las siga. Quizá algo nuevo. No lo sé. A lo mejor... Lo enfoco... Puesto que ya nos da bastante igual. Crecer más, no crecer. Igual lo enfoco a... A subir algo. Para que vosotros os riáis y... Jugando MP. Jugando algo aleatorio con el resto. ¿Quién sabe? Espero que... Que no me dé problemas el... El organizar este vídeo otra vez. Que no creo. Pero... Bueno. Por último. Muchas gracias. De nuevo. Por... No sé cuántas veces le he dicho ya. Muchas gracias. A los que... Y los que seguís allí detrás. Allí detrás. Observando lo que hacemos. Que muchas gracias por habernos acompañado. Lo siento si... Si no hemos sido lo que vosotros esperabais. Bueno. Si no he sido. Hablo yo. Por mí. Si no he sido lo que esperabais. Pero todo lo que he hecho ha sido con buena intención. Desde luego. Y... Y... Y poco más. Muchas gracias a... A... A Arce. A Xavi. A Serpare. Y a... Y a Traction por... Por seguir ahí. Por seguir ahí. Porque... Era yo el que llevaba más tiempo sin subir absolutamente nada. Arce sube algo de forma aleatoria. A Serpare estaba pensando en cómo enfocar su canal. A Xavi. A Xavi por supuesto ha bajado la actividad. Pero sigue subiendo vídeos. Y... Y... Y Traxium y yo pues alguna vez hacemos directos. Y... Y Traxium sí que suele hacerlos. Y suele hacer vídeos de reviews o de lo que sea. Lo siento si el vídeo se me ha alargado demasiado. Quería... Daos... Sincerarme. Y... Y daos una explicación de cómo es todo detrás. De qué ha ocurrido. Qué ha pasado. Y muchas gracias por ver... Por ver este vídeo. Y... Y disculpas por haber estado tanto tiempo... Fuera del canal. Muchas gracias. Me despido. Y... Estoy seguro de que nos veremos... Muy pronto. Podéis seguir a... A Traxium y al resto en las redes. Y... Y estoy seguro de que... De que este no va a ser... La última vez que... Que oigáis de mí. Estoy seguro de ello. Muchas gracias. Y... Y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!